Hola, mi nombre es José Manuel Rujano, voz oficial de los Insuperables Navegantes del Magallanes y quiero desearles para esta noche buena, que puedan compartir con la familia, con sus seres queridos, con sus amigos y se preparen para lo que pueda ser el 2020, un año de retos, de logros y de metas para todos ustedes Feliz Navidad, gracias a mi pana del kit magallanero